Cientos de personas se adelantaron al Día de los Difuntos y visitaron a sus seres queridos en el Cementerio General de Guayaquil. Por su parte, los comerciantes del Mercado de Flores indicaron que las ventas no subieron durante el fin de semana y esperan que mejore este lunes. A paso lento, con pesar y con tristeza, con flores o sin ellas, cientos de personas acudieron al Cementerio General de Guayaquil para visitar a sus seres queridos. Muchos familiares prefirieron adelantarse al Día de los Difuntos para evitar aglomeraciones o por otros motivos. Mañana puede ser que me vaya a algún lado. Una escena se repetía en casi todos los rincones. Aquellos que se quedan mirando fijamente las lápidas, mientras se pierden en los recuerdos de aquellos momentos que compartieron con el difunto. No necesariamente por el hecho de la época de los difuntos, sino que creo que cuando uno quiere a alguien es siempre. Es siempre la necesidad de ir a visitarlo, de ir a dar una vuelta. Visitando a mi papá, mi mamá, mi hermano y mi abuela. Los buenos momentos y bonitos que ha tenido uno con el chat que se fue. La calle Pedro Menéndez Gilber fue cerrada al tránsito para resguardar la seguridad de los peatones. Mientras tanto, el Mercado de Flores lucía desolado. Los vendedores lamentaban la poca clientela. Le digo que está un poquito, digamos, la cifra. Más que todo porque la gente sale de aquí de viaje, todo eso. Y esperan que este 12 de noviembre el comercio mejore. Entre los compradores se encontraba Laura Villanueva. Ella comenta el significado que tiene llevar un ramo de rosas a un ser que partió hace décadas. Comprándole un ramo, aunque sea que se le pone ramos con eso. No se alivia, pero para ella sí, porque le gustaban las flores a mi abuela. Informó Luxiola Salazar.